Ella se viste bien mal, yo para ir a bailar Se arregla, se maquilla, va todo sin cantar No me la miren mal, no me la traten mal Que cualquier amor me puede tocar No, 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 es una gata pasión para bailar Ella se viste bien, apaga las luces Cuando en la musical party va a empezar No, 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 es una gata pasión para bailar Ella se viste bien, apaga las luces Cuando en la musical party va a empezar Ella se viste bien, apaga las luces Ella se viste bien, apaga las luces Siempre pendiente de lo que le comentan Cada vez con su amor le ventan Y no me la miren mal, no me la traten mal Que sabe que la veo, me has ilusionado Se va a dar la liga con su mini su taco Siguiente de en la música Vean a todos los hombres comiendo a su plazo Estamos con el colismo cada vez más pegados Vestidos todos de Sara, sonamos todos lados Mi nena el linda de Chile y Argentina Esa Latina con su cuerpo no domina Oh, es una garbapa, ella se hanga a bailar Ella se engañe, se apaga a Ella se engañe, se apaga a Ella se engañe, se apaga a Como la musical par, y siempre se A mi adorada, unavalentor a Me atrapa, le gusta mi jersey como Tengo en la cama, no sabes por el Segu onde estilo de una dama Cuando se pone loca no hay nada que la separa Le gusta como yo se lo doy Despacito por eso siempre está activa Ella sabe muy bien quién soy Por eso si empieza se me pone arriba Anda como mueve porque mueve pa' matarla Llego el nene que trae ese fuego pa' calentarla 24-7 ella sale y aniquila No tiene novia por eso si no anda tranquila Pégate pa' el muro duro dale rompe el piso Que me pongo loco un poco cuando me perrea Pa' que sienta el juego me la espejo sin aviso Esto no es un juego voy a darle pa' que vea Es una gana guayó a la mitad Ella se le gusta siempre a la luz Mota la music y el party va a empezar Ella se viste bien pa' yo para ir a bailar Se arregla, se maquilla pa' todos y cantar No me la miren más No me la miren más No me la miren más Que cualquier amor me la puede tomar Oh, es una gana guayó para bailar Ella se rosa, se apaga la luce Como en la music y el party va a empezar Oh, es una gana guayó para bailar Ella se rosa, se apaga la luce Como en la music y el party va a empezar Los aros somos los insuperables socios Gris y en la music y el party va a empezar A mi maestro 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 Gris y en la music y el party va a empezar Gris y en la music y el party va a empezar